Andale, y para toda Guatemala, los primos de la sierra Oh, caro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh, caro, lejos del dolor Oh, caro, deja de llorar Que él no merece que tú mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Los primos de la sierra Oh, caro, deja de llorar Oh, caro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Huele con tus alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad No mires hacia atrás No mires hacia atrás そんな Tu being Tie Tu